Familia, buenos días, tardes o noches. Por cuestiones de salud, me ha costado un poco de trabajo grabar los últimos días, así que he decidido descansar un poco la garganta y apoyarnos en el canal Voces de la Noche para tener un poco de contenido en rede. Así que el especial de Día de Brujas y Día de Muertos será estrenado en rede pero con el apoyo de Voces. Espero me entiendan y puedan disfrutar esta pequeña entrega titulada las cosas de la abuela. Comenzamos. En la casa de mi tía Liliana asustan y no se trata de algún demonio, monstruo o diablo. Creemos que es el espíritu de la abuela y de aquellos que han muerto en esa casa. Muchos de mis primos aseguran que se debe a la carga de energía que ha estado acumulando aquel lugar. Yo solo puedo decirles que la familia se queda aún después de la muerte. Todo comenzó con mi abuela. Desafortunadamente falleció sola. Recién nos habíamos reunido unas vacaciones en la casa de mi tía. Todos habíamos decidido salir a dar una vuelta a la avenida pero mi abuela no se sentía del todo bien, así que decidió quedarse en casa. A las dos horas llegamos y nos encontramos a mi abuela acostada en su cama. Era tarde por lo que supimos que estaba dormida. A la mañana siguiente uno de mis tíos se encontraba preparando café cuando me preguntó por mi papá. Le comenté que desde la madrugada no lo veía pues salió a correr. Entonces mi tío se acercó y me pidió que despertara a mi mamá, pues había algo importante que tenía que decirnos. Antes de desayunar nos dio la terrible noticia. Yo no lo podía creer, así que fui a la habitación donde se quedaba mi abuela y la vi recostada de lado. No recuerdo quién estaba en la habitación pero sí se encontraba alguien más. Yo solo quería despedirme de mi abuela. Me acerqué y le di un beso y le dije, descansa en paz nana. Luego llegaron mis primos y demás tíos. Después de eso pasó bastante tiempo para que la familia se volviera a reunir. Ya no eran todos pero sí la mayoría. Desde que falleció la abuela esa habitación no se ocupó. Las cosas estaban tal cual ella las dejó. Incluso varias de sus pertenencias fueron guardadas allí. En especial una cajita musical que a mí me gustaba mucho. Un día muy caluroso decidimos no salir a jugar. Nos encontrábamos viendo televisión cuando yo me levanté para ir por algo de comer. Pasé frente al cuarto de mi abuela y escuché la melodía de la cajita musical. Entré a la habitación para buscar dónde se encontraba la caja. Tenía bastante sin verla. Entonces la escuché sonar debajo de la cama. Me agaché y la encontré hasta el fondo. Me arrastré para alcanzarla y cuando tenía mis manos sobre ella pude ver un par de pies descalzos caminar del otro lado de la cama. No había nadie acostado sobre ella cuando entré. De hecho la cama estaba repleta de cajas de ropa y cosas de la abuela. Miré atentamente los pies que dieron vuelta a la cama y se pararon a un lado mío. Yo tenía la mitad del cuerpo dentro, así que me arrastré con cuidado sin tocar con mis piernas los pies de la persona que estuviera allí. Pero en eso me precaté que se estaba subiendo a la cama. Podía escuchar cómo crujía. Me arrastré hacia el otro lado para salir rápidamente del cuarto y en eso pude ver que una mano con largos dedos huesudos se asomaban desde arriba. No pude contenerme. Grité muy fuerte y cerré mis ojos con mucha fuerza. Una tía entró al cuarto preguntando quién estaba allí. Ella me escuchó y me vio debajo. Rápidamente me ayudó a salir de allí. Le platiqué lo que vi y que me encontraba muy asustada. Después de lo que me pasó se tomó la decisión que cada uno de los hermanos y primos guardaran las cosas de la abuela dispersas en sus casas. Mi tía quería hacer uso de la habitación y por mucho tiempo no podía hacerlo para guardar respeto a su madre. El esposo de mi tía me platicó que a él le pasó algo similar el otro día. Algo muy raro que lo dejó marcado para toda la vida. Regresaba de la calle. Fue a tomar unos tragos con sus amigos. Él no se encontraba borracho pero sí algo mareado, por lo que se le hizo fácil ir a dormir a la habitación donde falleció la abuela. Eran casi las doce de la noche cuando, a unos metros de llegar al cuarto, se encontró con una mujer vestida de blanco, de piel blanca y cabello blanco. No podía verle bien la cara pues su rostro brillaba mucho. Entonces esta mujer se acercó a mi tío y le preguntó que dónde podía encontrar sus cosas. Mi tío no supo qué decirle. Él estaba congelado pues no le veía los pies. Aquella mujer estaba flotando. Ella se quedó mirando a mi tío. Parecía que ya sabía que se dio cuenta que era un espíritu. Se rió y luego se desvaneció. Mi tío juró no volver a beber desde ese entonces. La casa de mi tía Liliana era muy amplia. Tenía varias habitaciones y cuando no tenían visita familiar a ellos les gustaba ofrecer la casa a los padres que llegaban a la parroquia. Entre mis dos tíos eran muy devotos a la iglesia. Por ello, cuando se enteraban que un padre llegaría de visita, mi tía le ofrecía un lugar donde quedarse. Pero mi tía no recordaba que uno limpiaba las habitaciones después de la última visita familiar. Así que se le hizo fácil ofrecer la habitación donde murió la abuela. Era la más amplia y ordenada después de que todos se llevaran las cosas de la abuela. El padre, muy contento, agradeció el gesto. Justo a mitad de la noche, poco después de la una de la madrugada, mi tía se levantó al baño y se dio cuenta que la habitación donde estaba el padre tenía aún la luz prendida. Ella pensó que quizás algo se le ofrecía, pero en cuanto dio el primer paso, se apagó el foco. La puerta de la habitación se abrió y se cerró de golpe. No supo qué pudo haber sido aquello. Se quedó con la idea de que se trataba de una corriente de aire. A la mañana siguiente, mi tía se atrevió a preguntarle al padre si durmió bien. Le contestó que muy poco, debido a que la hija de mi tía le pidió permiso al padre de buscar una cajita musical. Ella, extrañada, le comentó que eso no era posible. Mis tíos nunca habían podido tener hijos. El padre le comentó que había una niña muy parecida a mi tía. Ella duró más de dos horas buscando la cajita. Inclusive, le pidió que se levantara de la cama, pues la escuchaba debajo de ella, pero no la encontraba. La niña se puso a llorar y después de consolarla, esta le dijo al padre que la buscaría en otra habitación. Apagó la luz y salió. Mi tía le enseñó una fotografía al padre de cuando mi abuela era más pequeña. Él la señaló diciendo que se trataba de ella. El padre ofreció bendecir el lugar. No era común que un alma se aferrara a dejar el mundo de los vivos. El alma de su madre tenía que descansar con Dios. Eso era lo que él le comentaba. Y mi tía accedió. Esa tarde, entre mi tío y el padre bendijeron la casa, cada rincón, cada habitación, la cocina y la sala. Para esa noche, el padre descansaría nuevamente en ese cuarto, pero le dijo a mi tía que, para asegurarse, cerraría con llave la puerta y no abriría por si alguien llegaba a tocar. Todo parecía tranquilo. Ya era la una de la mañana mientras que mi tía estaba tejiendo. Esperaba cualquier señal referente a mi abuela o que el padre encendiera la luz por algo. Pero se dio una hora más y luego otra. Eran las tres y no sucedía nada. De pronto se escuchó el llanto de un bebé. No parecía ser algo normal, pero estos provenían de la habitación del padre. De pronto se escuchó el llanto de un bebé. Y este parecía venir de la habitación del padre. Él encendió la luz y después de un rato salió tambaleando. Le decía a mi tía que debajo de la cama se podía escuchar un bebé llorando. Ella le comentó al padre que era así como se comportaba su mamá. En ocasiones lloraba como un bebé y en otras era una niña que solo quería jugar. Pero la mayor parte del tiempo era una mujer madura que se cuidaba mucho. La solución no estaba en bendecir la casa, sino en conseguir sus cosas nuevamente. Mis padres me comentaron que la tía Liliana le solicitó a la familia que devolvieran todo. En especial la cajita de música que yo la conservaba aún conmigo. La tía prometió que la cuidaría bien y cuando llegara el momento me la devolvería. La abuela dejó de aparecerse en la casa de mi tía cuando sus cosas regresaron. Por las noches solo la escuchaban cantar dentro de su habitación. O, por lo menos, es lo que mis tíos cuentan. Meses después, mis tíos lograron tener una bebé. Decían que era una bendición de la abuela, pues después de tantos años se logró el milagro. Mi tía decidió remodelar un poco la habitación de la abuela para que en un futuro esa fuera la habitación de la bebé. En ocasiones la dejaba dormir allí por lo cercano a la cocina. La podía escuchar en caso de que llorara, lo cual pasaba seguido, pero curiosamente por las noches era muy tranquila. Años más tarde, cuando la niña tenía cuatro años, pasó algo curioso. Ella era muy sensible. Cuando mi tía salía de la habitación, lloraba porque estaba sola. Pero en una ocasión, mi tía le comentó que iría rápido a la cocina y después regresaría. Mi prima estuvo muy tranquila todo el tiempo. Mi tía escuchó que comenzó a hablar con alguien. Cuando mi tía regresó, le preguntó con quién hablaba. La niña solo le señaló hacia la esquina de la habitación y le dijo que con la abuela. Cuando nos contaron esto, a todos nos llegó a impresionar debido a que la niña jamás conoció a la abuela. La vio antes en fotografías, pero por ser muy pequeña, no se le mencionaba mucho. En estos días, por la noche, se escucha aún mi abuela dentro de su cuarto. Terminaron cambiando las cosas de la niña a otra habitación. Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo